...4S y bueno, la primera conferencia, bueno, la primera simultánea es de la ingeniera química María Eugenia Sánchez Morejo, ingeniera de la Fuerza de Química y nos va a hablar sobre la incidencia de la nueva norma ambiental NADF 024 Ambiente 2013 en las ciudades de México, Basura y La Ramos. Bueno, sí, gracias, buenas tardes. Bueno, yo me dedico a la cuestión de los residuos o de los sólidos urbanos, por azares del vecino, estoy trabajando en las zonas, zonas populares más de 20 años, sí, puede pasar la siguiente. Bueno, estos son, más o menos, zonas objetivas de la justificación, como les decía el estudio del caso, zonas populares que están aceptadas en zonas de conservación que es lo más grave en las zonas circolianas. Hay un diagnóstico, una propuesta y resultados que ya estamos teniendo en campo, conclusiones y bibliografías, para si alguien quiere consultar o no estuviera, me puede preguntar. Siguiente. Bien, miren, esta norma ambiental entra en vigor el 8 de julio. Si ustedes ven el objetivo es disminuir más, más aún la generación de residuos urbanos. Y también esto nos permite que el relleno sanitario, que es un bordo, tenga otra utilidad. Hasta ahorita no lo hemos logrado. Si ustedes sabrán, en el 2003 entra en vigor la ley de residuos sólidos urbanos del Distrito Federal. La tenemos que posponer un año porque se argumenta que no hay cultura y no tenemos la instrumentación. Y nosotros vamos a demostrar que eso no es totalmente cierto. Aquí viene la parte, dice, y lo más importante, aumentar el porcentaje de residuos susceptibles a ser reciclados. Aquí yo agregaría, pero yo supongo así como lo dice la norma, creo que la riqueza de los residuos son los residuos de alto poder calorífico, porque eso me va a dar rentabilidad a un proyecto. ¿De qué sirve hablar ambientalmente cuando vemos que no tenemos ni para pagar a los trabajadores? Tenemos que buscar la sustentabilidad, tiene que ser sostenible el proyecto al 100%, la que sigue. Bien, el objetivo tiene una justificación muy importante, que seguimos con el problema de la basura de las calles, las barrancas, según la ley ambiental, las considera como áreas verdes. Y ahora tenemos el riesgo de que avancemos, porque lo estamos haciendo de que se acabe, lo que es uno de conservación, y es uno de los últimos pulmones que le queda al Valle de México. No nada más de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, del Valle de México. Entonces, las barrancas, ¿por qué son tan importantes y por qué yo les quiero hablar de esto? Porque son reservorios todavía de flor y fauna. Pero, fíjense, pero presentan deterioro por la minación importante de vidos, transversinos de basura, descarga de carros negras, y muchas cosas más que hemos encontrado. ¿Sí? Y bueno, pues, esto se debe, pues, al avance de la mancha urbana. Vamos a hablar del caso específico Álvaro Regón, que es el caso de estudio. La siguiente. Bien, vamos a ver por qué las barrancas son tan importantes. Aquí lo dice, es un complejo, forma parte de un complejo sistema hidrológico en la Ciudad de México, que está prácticamente, nuestras barrancas están a la zona del lado superior. Y tienen funciones ambientales muy, muy importantes. Ustedes las pueden ver. Si nosotros logramos acabar con estos sistemas naturales, créeme, se va a acabar el agua. Y entonces, donde no hay agua, nos tenemos que mover. Y qué malo, esto no lo entendamos. Y bueno, aquí estamos enfrentando actualmente en la zona de Barracas. Hay una presión, a mí lo dice, una presión demográfica muy grave por toda la contaminación, porque hay un crecimiento desordenado. Hay leyes, hay programas como esta norma, pero parece que no, no pasaron nada. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Seguimos adelante. ¿Qué ha pasado a tres meses de entrada en vigor? Vean, esta es una zona de Barracas. Vean, seguimos. Ahora mi pregunta es, yo les pregunto, y a eso vamos a demostrar que no hay incidencia. Con una cuestión, ustedes vamos a ir mostrando incidencia de la norma capital en Barracas. ¿Por qué? ¿Por qué estas colonias son 11 colonias? Porque están asentadas en suelo de conservación, son de extracción popular, fueron asentamientos irregulares, por lo tanto, los tiros de basura son frecuentes. Muebles, animales, lo que ustedes menos se pueden imaginar, hemos encontrado en Barracas. Por eso nos llamó la atención, tratar y poner de ejemplo este caso. Y estamos trabajando, tenemos 20 años de trabajar en esta zona, ¿sí? Voy a mostrar algunos avances. Adelante. Bien, esta es la zona de Barracas en Álvaro Obregón. Ampliado. No aparece en las colonias, pero se ven esas líneas negras, todas son barrancas. Y esta parte es muy importante, esta se resaltó. Ahora es un parque ecológico. Hace, en 1990, era una zona peloncita, una lomita. Si ustedes ven, toda esta zona no se percibe aquí, pero tiene, son lomitas. Y al subir al suelo de conservación es la parte más alta. Ahí tenemos los asentamientos irregulares y las zonas populares cuando llueve. Esa basura está rasgada a las partes bajas y entonces hay un problema social ahí. Porque la parte baja está en la clase media, la clase alta. Tiene que ver también con cultura general, con basura. Entonces tenemos los problemas. Miren, aquí tenemos la Barraca Tarango. Es una cosa, aquí se ve pequeña, es una cosa enorme. Más o menos se ha preservado. Hay una declaratoria que quede como un área de valor ambiental. Pero gracias a los vecinos, metieron un amparo para quitar ese candado y ahora vamos a hacer inmobilias. Entonces, les voy a, quiero mostrarles todo esto y se van a dar cuenta qué es lo que está faltando y por qué no se está cumpliendo nada de las normas ni leyes. Y bueno, aquí tengo, como les decía, el Parque de la Loma. Aquí los vecinos hicieron un rescate muy importante, pero se trabajó con ellos durante 20 años, 1990. Era una zona peloncita, se luchó porque querían hacer departamentos y es un área, no había árboles. Ahorita si ustedes lo ven ahora, según Manchón Verde, se sembraron cientos y cientos de árboles durante 5 años. Ahorita dan importantes servicios ambientales a las zonas del poniente. Pero tenemos ahora en riesgo la Barraca Tarango porque bueno, como metieron un amparo a los vecinos porque ahora quieren hacer inmobilias. Entonces tenemos que trabajar con estas personas y echar atrás ese amparo y decirles por qué es tan importante y tan delicado lo que hicieron, no va en contra, la vida misma va contra la gente. Y bueno, la siguiente. Ah, perdón, sí. Con la cuarta. Ah, sí, perdón. Este, miren. Ya se traba. Miren, este es Álvaro Obregón, este es Álvaro Obregón. Aquí tenemos las 16 delegaciones, ahora alcaldías, de la Ciudad de México al Distrito Federal. La parte de estudio es esta parte, es esta partecita. Estamos hablando de 8 colonias que están asentadas al suelo de conservación. El suelo de conservación es todo esto para acá. Es la parte alta. Es la parte que está en riesgo. Esta es una muestrecita y ya les dije por qué nos interesa trabajar tanto estas 11 colonias porque son populares y están generando problemas sociales a su alrededor. Están devastando, ¿no? Estamos trabajando con ellos. Y bueno, aquí están más o menos las colonias, los nombres. Aquí hay una colonia en particular, Lomas de la Era. Es muy interesante esta colonia. Aquí hay una organización que ellos tienen histórica y eso nos ha valido a nosotros para penetrar y trabajar con las otras 11, 10 colonias como que ella tuviera liderazgo y nos ha permitido tener cierta apertura. ¿Sí? Lástica. Bien. Aquí está ampliado, miren. Aquí se ve. No sé si conozcan el Distrito Federal. Este es Álvaro Obregón. Esto, todo esto es de Ciento de los Leones. Este es un área natural protegida, muy importante. Estamos teniendo problemas con el gusano barrenador porque cambió el pH del agua, se volvió ácida. Entonces, ese gusano barrenador se desarrolla en ese pH, entra en el árbol, lo mata. Y entonces, ese es otro de los factores que estamos teniendo problemas, las actividades humanas que han cambiado, pero le han dado en la torre a las áreas verdes, ¿no? Entonces, aquí están las colonias. A ver, estoy tratando. Sí, perdón. Bueno, me voy más rápido. Diagnóstico. Miren. La cláxica, no pasa la cláxica. Bueno, miren, aquí se ve todo el problema, ¿no? El hecho de generar basura. Estamos teniendo pérdida de flora, de microclima. Estamos cambiando la calidad y la vocación de las barranas. Esto es todo lo que está sucediendo. La siguiente. Bueno, hicimos un estudio en el aspecto socioeconómico-social-ambiental y, bueno, pues, aquí está perfectamente caracterizado lo que está pasando en esa zona. La siguiente. Y, bueno, aquí está lo que yo les decía, suelo de conservación. En sí, esta delegación es preciosa, ¿no? No. Realmente todo está, es verde, todo es verde. Pero, yo lo pongo así para que vean lo que es suelo de conservación. Aquí es donde tenemos el estudio de educados, no estamos teniendo el problema porque están asentados horarios también. La siguiente. Y, bueno, nuestra propuesta. Estamos ya en la etapa de elaborar un programa de educación, aprovechando, aprovechando, que ya tenemos tramos que se han sido saneados y aprovechando la experiencia del programa de separación selectiva del estudio sólido de la delegación Azcapotzalco exitoso, con una separación del 80% de un impacto de 120 mil habitantes y podemos hacer el traje a la medida en esas 11 colonias. Son zonas populares también. Entonces, aquí se demostró que no era cierto que teníamos que esperarnos a tener cultura, esperarnos a tener infraestructura. No. Aquí la autoridad del gobierno fue bajo un programa de gestión integral, bajo un programa rector, involucrando a la ciudadanía. Por eso tuvo tanto éxito. Que yo en el primer coloquio vine a hablar de esa parte del trabajo, vine a hablar de los estudios de alto poder, está en México y ustedes lo pueden revisar. Seguimos con el siguiente. Y, bueno, esta es la metodología. Nosotros, en base a toda esta experiencia de 20 años, nos está funcionando en la entrevista a vecinos que ya han venido los 70. ¿Por qué? Porque tenemos que alimentar el estudio socioambiental, socioeconómico. Tenemos que tener en estas entrevistas una reconstrucción del mapeo, porque incluso los mapas del INEGI no están completos. Tenemos que hacer una reconstrucción. Al grado que la barraca de Guadalupe, sabemos que una parte es Guadalupe, pero de acuerdo a mapas del INEGI del 84, esa barraca no es Guadalupe, se llama Arroyo de Estabatlán. Y de acuerdo a las entrevistas y experiencias de la gente, realmente ese era otro nombre que tenía. Y entonces la idea es tener una visualización más amplia y completa por colonia y caracterización de la barranca o de las barrancas. Porque realmente las 12 colonias están en medio de dos barrancas, Arroyo de Estabatlán y Barranca de Estabatlán o Barranca de Guadalupe como le conocen ahora. Y bueno, esta es una metodología que nos está funcionando bastante bien. Aquí entran los recorridos, las entrevistas, la reconstrucción de un mapeo real, porque también tenemos acá que tener una claridad con el estudio socioambiental y socioeconómico. También las vuestras documentales no están completas, pero nos está sirviendo. Bueno, la estrategia, nosotros hicimos una primera estrategia de acercamiento. Esta estrategia de acercamiento nos permitió sacar un trabajo, hicimos un diagnóstico contado en un lenguaje sencillo. Es un trabajo que nos está realizando la UAN Autónoma Metropolitana Guajimalpa. Entró en el tercer concurso y aquí están participando los líderes de estas 11 colonias que fue muy difícil involucrarnos. Ellos se sienten ya parte del problema y el trabajo yo creo que nos dan el resultado en noviembre, lo acabamos de terminar. Y nos está yendo bien en esa parte. Y bueno, la entrevista son tres preguntas nada más, muy sencillas, porque a la gente tenemos que hacerle las cosas muy sencillas, muy digeribles. El nombre de la Barranca, cómo era el entorno en aquellos años, estamos hablando del 1970 en adelante, y cómo eran las condiciones ambientales, y si ellos consideran que la urbanización mejoró o empeoró, y ellos contestaron aceptadamente. ¿Para qué esta entrevista? Porque era parte de ese trabajo que ya les presenté. Terminando ese trabajo se va a hacer una especie de librito que se va a socializar en las sociocolonias. Está en un lenguaje muy sencillo y los actores son los mismos vecinos. Vamos a los resultados. Esta es la zona de estudio. Veremos aquí lomas de la era, aquí es todo esto, lomas de Chacotoya. Tenemos para Ángel Caballito, para acá está Tapulín, Doros de Potrero. Estas colonias tienen el nombre de lomas porque son lomas. La loma, pues era una lomita pelona que ahorita tiene muchos arbolitos de la astilla de Patiqui al principio. Y bueno, pues ellos nos han dado información muy interesante. Yo no sabía que eso se llamaba Huentatitla. Esto tiene un kilómetro, esta Barranca. Esta está muy contaminada. Llevamos recuperado. Aquí tenemos 200 metros. Y acá, son otros 200, estamos hablando de 400 metros. Aquí, bueno, aquí están los resultados de la entrevista, ¿verdad? Han hecho confusión en el nombre de la Barranca, ¿verdad? Efectivamente, las personas que llegaron, los que tienen 58 y 72 años, pues ellos nos han aportado información muy importante que no vienen ni en los libros. y ellos, pues, nos han ayudado a hacer una estructura completa de la problemática. Entonces, todos los entrevistados afirmaron que perdieron por querer formalizar, querer organizar, querer mejorar sus condiciones económicas, perdieron en áreas verdes. Y bueno, más o menos aquí están las entrevistas, cómo se hicieron. Entonces, yo los señalo con letras grandes. La participación de los liderazgos fue muy importante y nos ha ahorrado mucho dinero porque se está involucrando la gente, ¿verdad? Bueno, aquí es parte de las entrevistas. Es increíble lo que la gente piensa. Y aquí se ven los tramos que nosotros ya hemos recuperado. De aquí estamos hablando de 230, aquí otros 200, de aquí, de aquí para acá. Estamos hablando de un kilómetro, de aquí para acá estamos hablando de 11 kilómetros. Aquí rescatamos otro bracito con la participación de la gente. Me he quedado yo así asombrada de cómo se han involucrado y vamos a ver en ese sentido. Y bueno, aquí están los tramos que se han rescatado. Aquí dice, del lado de la colonia, todavía que hay cuatro tiros en Arroyo Tezcalatlaco, pero en el tramo uno del otro lado ya no hay tiros cual ninguno. Y este es un trabajo muy asombroso de siete años, que nos costó mucho trabajo, años desde que la gente dejara de tirar basura. Son siete años, pasamos a hacer una revisión para bastante bien el trabajo. Tenemos regeneración en esta parte. Aquí se hizo un zampeado y va bastante bien. Aquí se abre un poco, aquí fue una aportación de los vecinos cómo fue que regeneraron esta parte. Y todo esto nos está sirviendo para el trabajo de campo, para lo que queremos nosotros aplicar ya en la parte, ya que es la parte de educación ambiental. Aquí está el otro tramo de Barranca. Ellos aquí están diciendo, mire, es colaborar con la mano de obra y la delegación por los materiales. Aquí hubo una negociación. Durante dos años, con fallos de trabajo, sábados y domingos, un proyecto importante, por lo que se luchó, costó mucho esfuerzo por parte de los vecinos de la calle. Disminuyó la basura de manera importante. Hoy hay poca participación vecinal. Argumentan que no son tomados en cuenta por parte de las autoridades. El polvorín tiene un año que colocaron juegos reclantidos para los niños. Ya no es un lugar polvoriento y ahora son áreas verdes. Y bueno, yo quería mostrarles un poquito de las fotos. Miren, esto fue en el 2008. Este lo acabamos de tomar. Miren, qué bonita. Aquí está lo que hemos recuperado. Esto es antes. Antes. Esto fue en el 2001. Ese se acaba de tomar. Miren, nada más. Y aquí está, por ejemplo, luego resulta el problema de las descargas de agua negra, pero en esta parte que se regeneró, al menos ya no tiran basura. Miren la regeneración. Y bueno, yo puedo concluir aquí en la última parte. Aquí, a ver, aquí lo que falta, miren, aquí el compromiso por parte de los vecinos, porque hay una organización en esa parte. El problema es que el avance es lento, porque trabajamos sol, pero si esta fuerza vecinal se incorpora en un programa rector, como se hizo en la teleazona hasta Pozalco, creo que el caminar sería un poco más rápido y tendríamos mejores resultados. Es lo que estamos peleando ahorita, que eso se maneje como un programa rector. De hecho, quedamos de presentar a las próximas autoridades que queden un proyecto de educación con integración vecinal y participación de los líderes de las zonas. Y bueno, pues esta es la bibliografía. Esto, ahora que estuve en Praga, quise tomar estas fotos. De verdad, miren, no les tenemos que pelear nada, porque esto, lo que estamos regenerando nosotros, así se ve. Yo me quedo de cómo la naturaleza, cuando dejamos de tirar basura y es poner un poco de voluntad, de verdad, son cambios importantísimos. Imagínense si esto lo metiéramos, la tecnología adecuada, eso sería una maravilla. Esto es en Praga. No es ni salir hasta allá. De verdad que nosotros podemos hacer esos cambios. Y quiero darmos gente allá, que nos apoyen por el trabajo de campo. Bueno, ¿alguna pregunta? No, ¿ninguna pregunta? Yo sí tengo una, sino pregunta. ¿No? Bueno, un comentario. Lo que pasa es que a lo mejor a ustedes se les hace como lejano, pero realmente en el DF, la delegación Álvaro Pregón ha perdido mucha área verde. Sí. Y es una, y era una zona inclusive de diversión, porque había manantiales, y ha crecido mucho y hay muchas barrancas. Entonces el trabajo que está haciendo la maestra Santos Ponejo es muy importante porque es, como lo ves, son siete años. O sea, ella ha estado, como está bastante y haciendo todo, un trabajo que de verdad es de hormiguita, pero como ha sido constante, realmente sí se ven, porque del primer coloquio ahorita sí nos presentó una problemática y ahorita ya vemos el resultado. Entonces yo les tenía una pregunta. ¿No me lo preguntás? Sí. A ver, primero la doctora y después ahí. ¿Lo podía poner acá? Sí. ¿Puedo darles un paja maestra? Gracias. 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 Y yo también trabajo muy, muy importante que han ido ayer. Cuando comenta sobre la integración de los vecinos, ¿no han pensado utilizar ahora que está tan de moda que puedan tener resultados del tema de redes sociales? ¿Cómo para ayudir esto? ¿Ven y vienen los equipos a ustedes? ¿Ven y los equipos a ustedes? ¿Ven y los equipos a usted? ¿Ven y los equipos a usted? ¿Ven y los equipos a ustedes? ¿Ven? ¿Hay cantidad de gente? Sí. Se están integrando con nosotros, acabo de integrar con su bio, sin técnico, y jóvenes. yo comentaba aquí con la maestra que los jóvenes poco participan entonces el hecho ya hay un grupo de jóvenes que manejan redes y cuando viaja el trabajo van a sumar con nosotros yo creo que esto en cuanto nosotros ya tengamos completo el trabajo si queremos darle ese arranque pero con la participación de los jóvenes que nos apoyen con la verdad definitivamente estoy de acuerdo porque eso hay que socializar yo también quisiera agradecer a todo este esfuerzo se ve ahí un río que corre pero pues todo lo que hay detrás de el trabajo a este respecto son tres temas con qué frecuencia hacían este ejercicio de ir a levantar basura en los vecinos la segunda es la reclorestación, han utilizado especies nativas y la última una secundaria para que este sea un cambio de comida que no hagan productos muy buenas preguntas cuando empezamos el trabajo era cada ocho días sábados y domingos sábados y domingos sábados y domingos era tan fácil decirles ¿saben qué? hoy vamos a vamos a decirle a la gente que ven a apoyarnos iban a sus vecinos empezamos con cuatro luego ya eran veinte luego ya eran treinta y se bajaban a levantar la basura y decían ¡ay! que pesado es ¡ah! pero yo la hice después era tan sincero ¡ah! pues yo la tiraba yo la tiraba ¡ah! no ya no la voy a tirar pero la volví a la tirar o decían ¡oh! y no llegaban por ejemplo llegábamos uno éramos dos entre dos tres personas levantábamos yo me llegué a enfermar de las manos y les quiero decir porque la basura ya los residuos cuando están revueltos creaban enfermedades a mí se me echaron las manos los hijos de pepenadores o no pepenadores o los que levantan de la basura ya están inmunizados ahí no les pasa nada yo tuve que andar con ellos para entender qué estaba pasando porque ellos no querían participar y ellos prácticamente por ellos elaboró un programa de edición integral en Azcapotzalco salió de la gente del INPE y se les dio el reconocimiento a la gente del INPE lo que hice yo fue ir a armar ese rompecabezas y la otra pregunta maestra que usted me hacía si está funcionando la restauración ¿cómo se ha aprendido si son especies nativas? lo que se permitió en ese momento en el primer la primera parte de 200 metros primero a la gente ¿por qué participó? porque se les estaba yendo la casa hay cuenta estaban las casitas todos tiraban basura pero se les está yendo la casa y entonces se les condiciona a ver ¿por qué se les está yendo la casa? ah porque ustedes tiran basura dice la de la mujer yo entro yo levanto la basura pero ¿cómo le vamos a hacer para que ustedes dejen de tirar basura? vamos a hacer un acuerdo ¿qué vamos a hacer quien viole el acuerdo? va a barrer la calle o qué negociando con ellos bueno dice si yo tiro basura no me cobre multa no tengo mejor barro porque no les gustaba barrer se consensó quien tirara tenía que barrer durante ellos fijaban sus reglas y lo aceptaron y entonces de esto tiene no les miento desde 1996 me quedé corta como ustedes vieron se llegó en esta primera parte un año de trabajo con la gente cuando llega la delegación levanta camiones tan toneladas y toneladas es una tasa fea de basura de basura yo pensé que no iban a sostener su compromiso ¿por qué no pudimos poner especies nativas? tenía primero que quitar el riesgo en esa parte entonces lo que se recomendó meter un zampeado y que la misma naturaleza regenerara había que vigilar eso si funcionaba o no no podemos a poco meter nada porque era una la de un poco accidental ¿perdó? ¿de dónde no? entonces se puso el zampeado y empezó la naturaleza a responder la regenerar ellos se sintieron bien hasta ahorita han respetado el acuerdo ha crecido la hierba como es natural hay que cortar la hierba pero la basura que viene de la parte alta que tenemos asentamientos en suelo de conservación por eso no sirve está bien empezamos por esto porque si van en las casas pero la idea es empezar por la parte alta tenemos zonas populares que están en suelo de conservación la basura baja las partes bajas donde tenemos la gente clase media casi alta son los que se quejan de manera circunstancial entramos no sabíamos en aquellos entonces qué hacer la gente vio que estaba en riesgo de su vida y por eso le entró y actualmente no hacen basura y dijeron ah de verdad qué bueno este es no hacer basura pero pasaron muchas cosas hicimos talleres yo decía hicimos talleres vinieron de otras organizaciones a hacer una hasta con la metodología para trabajar con grupos de 30 y iba dirigido a las aguas de casa iba dirigido a los grupos entonces esto es lo que pero es una labor de todos los días ¿por qué los programas no han tenido éxito? porque ellos dicen una cosa ¿cómo sé o cómo pueden ellos? yo les pregunto yo ¿cómo usted puede asegurar que las entidades de ejecución no? ¿usted monitoreó? ¿usted supervisó? ¿usted sabe cómo eran las condiciones? entonces nos quedamos asombrados que no tenían ese registro nosotros sí tenemos ese registro y nosotros sabemos qué ha pasado con la y nosotros decimos tienen que involucrar los ciudadanos aquí no es problema de tecnologías el problema es de conciencia es de que la gente que genera el problema se involucre se ve sencillo pero es lo más difícil ¿sí? no sé si ya le contesté más ¿sí? no sé quién me quería hacer una pregunta ¿qué tratamiento ya después de recolección la vacuna ¿qué tratamiento se le da? ¿no 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 se le da? ¿o se le da? ¿o se le da? ¿me imagino que encuentran llantas que se le da? ¿no se le da? ¿no se le da? primero le voy a contestar mire residuos que tienen tres días juntos no es conveniente meter las manos como yo lo hice por eso me enferme lo importante es venir desde antes de prevenir de trabajar casa por casa que es la etapa que vamos a entrar con el proyecto de educación aquí está vamos a tocar puerta por puerta este empezamos con ese un diagnóstico contado en forma de cuenta esa parte la está realizando la UAM Guajimalpa donde participan los líderes ellos cuentan ellos dicen ellos no sé cómo quisieran que fuera el programa de separación pero ellos están interviniendo y van a recibir su reconocimiento créame para moverse esas 11 colonias créame me aventaban las puertas hace 20 años yo me desanimaba yo los llamaba y me dejaban sola yo decía yo qué hago acá si yo soy ingeniera química yo decía pero uno aprende de la gente y uno tiene que aprender a servir por ejemplo a mí me decían de qué sirve que estén ustedes allá si los problemas los tengo acá si no decían si usted será muy profesional pero usted no nos entiende así me decían y era cierto y créame que reuniones no bajan de 60 personas todos son líderes en esa zona y ahorita que la Juan Joaquín Malpa les va a entregar un reconocimiento a los líderes nadie se los había dado porque ellos se lo han ganado porque han participado porque han luchado y entonces ellos son los que van a exigir un cambio son los que van a exigir un programa de separación cuando ya lo conozcan porque ellos lo van a aprobar o van a desaprobar porque son tomados y los resultados lo ven los resultados de Escapotzalco fue el mismo ingrediente fue involucrar al ciudadano fue algo bien interesante porque nosotros tocamos puerta por puerta puerta por puerta y les decíamos usted conoce la ley de residuos solidos fue en el año 2003 no, pues que no la conozco oye, a usted le gustaría separar no, pero a usted no les creo nada usted dice una cosa y nunca durante tres semanas pasamos una semana luego regresamos a domicilio y luego la tercera vez porque no los encontrábamos y a la tercera le decíamos ¿qué crees? ya tenemos el traje a la medina ¿cómo las? híjole ¿sabes? ay este programa créanme fue consensado por ellos mismos y fue elaborado por la gente de Lima ellos platicando nos fueron platicando porque me quieren decir que a las cinco de la mañana yo llegaba ya me habían dejado y se iba así era entonces platicando con ellos íbamos escribiendo hasta que elaboramos el traje a la media porque ellos saben ellos no querían ir a los primeros en el mercado le decían los choferes no, mira el programa es así y así te recibo los recibos te lo recibo es lo que vamos a aplicar es una de barranjas y créanme yo he visto muchas cosas que se han escrito que tienen errores pero uno de los errores más grandes no es encontrar a la gente la gente la gente es la que te dice si camina o no camina cuando ellos dicen que si se ahorra uno muchísimo dinero a ver no, no se preocupe yo hago la discusión no, no se preocupe yo hago imprimo los volantes no, no se preocupe yo le aviso a los de la colonia ellos le mueven todo nomás quieren que ustedes tomen cuenta y que los escuchen ellos son listos si esto si ahorita la guagua cuajimalpa nos entrega resultados les van a entregar a cada líder su reconocimiento pero por lo que ellos han hecho y yo estoy muy contenta porque es un trabajo de 20 años y ahora ellos ellos lo van a recibir porque ellos son los que crearon el programa y nosotros nomás escribíamos pues usted me dijo esto ah pues si verdad y ahora porque me dice que no pues si cierto dijo que funcionaba son hijos trabajan bueno pues le agradecemos un aplauso pues estamos aquí lo podemos planear tenemos un seminario en la facultad de ciencias podemos invitarlos muchísimas gracias 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 la siguiente persona rapidito la de Facebook no se ve representando Gustavo Daniel Ávila Moreno José Antonio Diego Martínez de Anda José Carlos 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 Martínez de Anda son 10 minutos de presentación y si hay preguntas le voy a preguntar por favor Bueno, gracias por muy rápido, buenas tardes mi nombre es Jessica Valdez, mi compañero José Faro y yo también nos voy a platicarles un proyecto que iniciamos en segundo semestre de la carrera actualmente estudiamos Ingeniería de Energía Renovable en el departamento de la UNA y iniciamos este proyecto al último de primer semestre de la carrera todo se dio porque realizamos una paria científica exponiéndolo en los primeros proyectos de Energía Renovable porque la carrera duró entonces durante esta paria científica recibimos muchísimo apoyo de doctores, de ingenieros, de muchísima gente tecnológico de todas las carreras y nos dimos cuenta que había un sentido de comunidades muy grande todos los chavos que nos fueron a vernos nos apoyaron bastante nos dieron muchos consejos de cómo mejorar nuestros proyectos incluso se ofrecieron como apoyo para mejorar lo que ya teníamos hecho de aquí nace la idea de crear una página donde es de compartir información, compartir proyectos salir a ver el tecnológico y más personas pudieran participar bueno, MISPACE como ya lo dije es una página que creamos por el sentido de compartir información todo sobre Energía Renovable, Sustentabilidad y Medio Ambiente que son porque las cuatro personas interesantes de este equipo sentimos mucho gusto y pasión pues al final de cuentas es nuestra carrera surge como ya lo dije en la paria científica que en el paro lo platicamos como grupo y quedó ahí en este segundo semestre de la carrera que decidimos dar el salto de generar la idea a empezar a hacer acciones para crear la página y gran parte del concurso que tuvimos fue el hecho de que las energías renovables es algo muy nuevo en nuestra región es algo muy nuevo en la comarca lagunera y nos dábamos cuenta que sí a pesar de que hay muchos proyectos nuevos de energía renovable importantes en la región uno de ellos es en MISPACE se va a abrir un parque de energía fotovoltaica que va a ser lo más importante del país hay muchos proyectos de ese tipo pero también nos damos cuenta que hay mucha información en la sociedad que los chavos y la gente no conocen las energías renovables no conocen la importancia que tienen a nivel local y a nivel nacional entonces es durante el segundo semestre que recibimos mucho apoyo por parte del doctor Víctor Velasco que nos apoyó mucho la realización de la página en ese momento era nuestro profesor de programación le contamos la idea y les ayudó a apoyarnos bueno, la misión como ya lo dije es difundir información tanto eventos de este tipo como bolsa de trabajo como artículos, noticias para que le llegue a la gente para que no se queden las instituciones para que no se queden estos eventos que vayan más allá y que esto en un futuro logre crear conciencia en la sociedad sobre la problemática energética que estamos viviendo en el país y sobre los problemas ambientales que también estamos viviendo pues nuestra misión esperemos que algún día somos ciudadanos reconocidos como una página web comprometida con la dirección de información pero al final lo que queremos como estudiantes de esta carrera es que la gente tome ese sentido de responsabilidad que le interese muchas veces no es no es que no nos importe sino que no conocemos entonces ¿cómo atacamos algo que no conocemos? nos ha pasado que platicamos con compañeros de otras carreras sobre problemáticas que obviamente nosotros vemos en los salones de clases pero ellos no las conocen entonces está en nosotros discutir esta información para crear esta conciencia bueno a continuación con compañeros les voy a explicar un poco sobre cómo funciona la página esta es la liga por si quieren inviter a ver los artículos que hemos hecho les voy a explicar sobre el blog nuestra presencia en redes sociales y también contamos con una aplicación antes que nada quiero volver a agradecer la oportunidad que estamos por estar aquí y bueno yo les voy a platicar un poquito de cómo funciona la página y sus diferentes plataformas y bueno en InSpace contamos con artículos desde cómo una botella de plástico para utilizar puede afectar la salud hasta cómo una ciudad puede funcionar con 100% de energía renovables ¿no se pasa a la pestaña? sí voy a cambiar la pestaña bueno aquí el último artículo que se publicó en el blog fue sobre Ecosia Ecosia que viene siendo es un buscador como Google pero a diferencia de este Ecosia cada vez que pasa una búsqueda de plantar un árbol la empresa plantó la ropa este artículo lo publicó una joven italiana que nos contactó porque vio que aquí en México estábamos muy desinformados por el tema y pues ella nos expresó su inquietud y le dimos un espacio para que pudiera publicar este artículo bueno y eso es lo que viene siendo la parte de los posts también contamos con una sección que es proyectos aquí en proyectos ustedes podrán ver proyectos muy sencillos que el lector podrá hacer como la construcción de la cocina solar hasta bueno diversidad de proyectos que podrán hacer ¿verdad? y bueno también está otro apartado que viene siendo videos en videos contamos con un canal también de YouTube donde igual podrán ver desde YouTube el canal para suscribirse hasta meter ese blog y ver cuáles videos hay nuevos también contamos con una sección que es contacto donde ustedes como lectores nos podrán dar comentarios sugerencias inquietudes igual y si también quieren publicar la página se les puede dar un espacio nada más viendo pues de qué trata el artículo ¿verdad? y bueno también contamos con una página en Facebook donde creemos que ahorita podemos hacer la difusión de los jóvenes y pues el mundo ahorita el tiempo cuenta con un perfil en Facebook y es una manera muy fácil de llegar a la sociedad y aquí pues se publican todos los artículos se publican datos curiosos y noticias actuales relevantes y bueno también contamos con una aplicación esta aplicación no la hemos podido lanzar al Play Store por falta de recursos pero estamos trabajando en ello y esta aplicación fue desarrollada por Gustavo Avila que es un compañero de nosotros pero no puedo asistir por situación de salud pero pues bueno aquí está la aplicación pueden ver está en el sitio web la página en Facebook YouTube ahí puedes marcar tus posts favoritos todos y pues bueno lo que más leído y lo puedes grabar y bueno eso es todo de mi parte eso fue nuestras plataformas y un poco de lo que somos muchas gracias 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 a los chicos felicidades Entonces, la mayoría de los artículos que se publican son muchos de nosotros, entonces tratamos de todos darles la revisada, y algunos también los conectamos con los profesores. La información que nos manda la gente, igual también la revisamos para poder publicar, como que no es nada más nos mandan y publicamos, porque sería la mejor información para el sistema, pero entraría en un buen sentido de vivir. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues agradecemos a todos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Voy a presentar unos trabajos. Voy a tratar de cerrarlo porque ya se terminó la hora, pero... No, es un detalle, ¿no? Porque ya nos llegamos aquí, si tenemos que darle tiempo justo, entonces todo es objetivo y ya no esperar al cambio. Bueno, gracias. El primer trabajo que voy a presentar es riesgos sociomunietales para proyectos energéticos de gran escala en Yucatán. Mi nombre es Rodrigo Patiño, soy investigador con sobre esta unidad médica. Bueno, para poner un contexto un poco, estas son algunas cifras por lustro, ¿no? De la energía que se produce en México. Que si se fijan, pues, en los años, entre 2000 y 2010, llegó a su máximo y disminuyó, básicamente, por el rico de petróleo que alcanzamos en producción. Y, bueno, en todo caso, eso no ha sido un impedimento para que todavía México sea independiente energéticamente. Si se fijan, hasta las últimas cifras todavía tenemos la exportación de energía, ¿no? Y aquí en esta otra columna pongo el consumo eléctrico para compararlo, digamos, con las cifras de total de energía, ¿no? Porque normalmente siempre que pensamos que la energía que utilizamos es principalmente electricidad, bueno, aquí les muestro que no es, es cerca del 12%, ¿no? El total es de la energía total. Y finalmente, en la última columna les muestro el suministro total de energía primaria por persona, que, pues, ha sido variable, pero más o menos se ha mantenido en una cifra de 60 y 70 gigayunos por persona, ¿no? Por así. En 2013, como saben ustedes, empezó un plan de reforma energética del gobierno federal, que en 2015 dio lugar a la ley de transición energética, en el que habla de las energías limpias, y yo aquí le puse en los comitados de energías limpias, pero en el, ahora les explico por qué, pero bueno, uno de los objetivos de esta ley es que se fijara un ambiente de participación de las energías limpias en la generación de energía eléctrica del 25% para el año 2018, 30% para 2021, y 35% para el año 2020. Bueno, 2018 ya es el próximo año, y bueno, y lo que quiero resaltar aquí es que está enfocado en energía eléctrica, ¿no? Bueno, realmente estas metas son limitadas, porque lo vamos a ver más adelante, en realidad el sector que más utiliza energía en el país, pues, es el transporte, y no está nada considerado este sector dentro de los planes. Aquí lo que muestro son las fuentes de energía utilizadas para electricidad. Si se fijan, para 2015, ya hay un 20% para las energías limpias, que en realidad son 15% energías renovables, y 5% otras energías limpias. Ahí es el otro truco, ¿no? Porque las energías, otras energías limpias incluyen la nuclear y la cogeneración eficiente, que incluyen los riesgos igual que no son los mismos que los de las renovables. Y de este 20%, perdón, de este 20%, digo, de este 15% de energías renovables, aquí podemos ver cómo se reparte, la industria hidroeléctrica es la más amplia, con cerca del 10%, la eónica le sigue con cerca del 3%, que es la industria que ha crecido más precipitadamente en los últimos años, después la geotérmica, el bagazo, el fotovoltaico y demás. Entonces, bueno, aquí está ya 15% más el 5% de las otras 10, que son 20%, para 2018 no están instalados del 25%. Por otro lado, les muestro aquí una gráfica con los permisos que se han dado en lo que se llama hoy la temporada abierta, antes de la reforma energética, desde el año 2012, en donde los permisos para generación de electricidad a proyectos privados se han ido aumentando y mucho más a partir de la reforma energética. Vean que en 2012 acumulados ya tenemos más de 40.000 megawatts de capacidad instalada, o bueno, capacidad de instalada, son permisos que se comparan más o menos con la capacidad instalada de la CFS. A partir también de la ley de transición energética, surge un sistema de subastas, o sea que, digamos, prosigue con el sistema de temporada abierta, o, pues, subsecuente a la temporada abierta. Las dos subastas que se han hecho fueron en 2016, un 81 de marzo, 38 de septiembre. En la primera se aprobaron 18 proyectos de energía fotovoltaica y eólica, de los cuales nueve fueron en Yucatán. Y en la segunda subasta, pues, se beneficiaron 23 compañías, pero aparte de fotovoltaicos eólicos, incluye una parte importante de plantas de ciclo combinado. Entonces, lo que vemos aquí es que, en realidad, lo que ha sucedido en las nuevas decisiones es que va, digamos, de una presión global o macroeconómica, a una decisión nacional, que es la reforma energética, y a implantar, digamos, este tipo de proyectos en poblaciones o territorios a escala microsocial. Este esquema, que se llama top-down, que va de arriba hacia abajo, pues, genera ciertas presiones justamente en los territorios y las poblaciones en los que se desarrollan estos proyectos. Cuando son los territorios o las regiones que deciden desarrollar este tipo de proyectos, incidiendo en la política nacional y luego a la escala global, pues, tenemos este tipo de esquema que es bótomo, o de abajo hacia arriba, ¿no? Que, digamos, sería el deseable en este tipo de proyectos energéticos. Ahora, para Yucatán, les voy a mostrar un poco cómo está la situación actual. Esta es la generación de electricidad en los tres estados de Yucatán, que son Yucatán, Quintana Roo y Campeche. En azul está la generación. Si se fijan, Campeche genera más o menos lo que consume, que es lo que está en rojo. Yucatán, Quintana Roo prácticamente no genera electricidad y Yucatán genera más electricidad de la que necesita. Este exceso, obviamente, es utilizado por Quintana Roo, que, pues, no entiendo muy bien cómo fue la política desde un inicio, pero supongo que debe ser para no incidir, digamos, en toda la industria turística que se desarrolla en el mundo. Aquí tenemos una tabla que muestra las principales plantas de producción eléctrica en el estado de Yucatán. Entonces, podemos ver que, bueno, las más antiguas son de la CFE, con base en Valladolid y la Ciudad de Mérida, y las más modernas, que son las de más capacidad, son ya de la industria privada. Todas ellas utilizan, pues, tecnología de truco gas, termoeléctrica, ciclo combinado, y, obviamente, entonces, utilizan combustibles fósiles, natural y combustóleo, para una capacidad de instalar en línea de 72 megawatts. Desde hace ya unos años hay un interés por desarrollar proyectos eléctricos basados en tecnología fotovoltaica y eólica en Yucatán. Bueno, aquí les muestro algunos de los proyectos que se han venido promocionando. Estos son eólicos, estos son fotovoltaicos, y esto fue antes de la subasta energética, después ya con la subasta, les digo, son nueve proyectos que fueron aprobados, con sus respectivas capacidades de instalación, y, bueno, algunos eólicos, cuatro y cinco fotovoltaicos. Algunos de estos proyectos son los mismos que ya estaban siendo planeados desde antes de la subasta, es decir, ya tenían un avance en la planeación, pero en la subasta lo que los proyectos tienen es el permiso de la Comisión Reguladora de Energía para vender la electricidad producida a la CEP. Aparte de ese permiso de la Comisión Reguladora de Energía, pues hay otros requisitos que deben de llenar estos proyectos. Uno que es muy importante es el sistema de evaluación ambiental estratégica de carácter regional para lugares donde se tiene una alta capacidad energética, como es el caso de Yucatán. Esta evaluación ambiental estratégica es responsabilidad de la CEMARNAT, según la Ley de Decisión Energética, sin embargo, hasta la fecha no existe esa evaluación ambiental estratégica. Sin embargo, las empresas tienen que presentar una manifestación de impacto ambiental que debe de autorizar la CEMARNAT. Hasta la fecha lo que hemos visto es que la CEMARNAT autoriza estos proyectos sin tener la evaluación ambiental estratégica. Es decir, hacer una autorización de los proyectos individuales sin considerar los efectos acumulativos y sinérgicos que podrían afectar, digamos, ambientalmente y socialmente a la región de manera combinada. Adicionalmente, las empresas tienen que presentar una evaluación de impacto social que la Secretaría de Energía se encarga de evaluar. Y finalmente, si lo decide la CEMARNAT, debe de proceder a una consulta indígena. En el caso de Yucatán, la CEMARNAT ha reconocido que es un territorio maya en su totalidad. Por lo tanto, todos los proyectos deben proceder a una consulta que según los estándares internacionales debería ser previa, informada y bien intencionada. Pero esta consulta es el último de los requisitos que se cumplen cuando ya tienen todos los demás permisos y por lo tanto a las comunidades indígenas pues realmente se les da una presión muy grande para que acepten estos proyectos donde ya no hay esta previsión. Aquí les muestro ya para acabar los proyectos que hemos identificado por su consulta pública por parte de la CEMARNAT y CEMARNAT tiene un mecanismo en el que hace públicas estos proyectos.